En el momento tenemos el mejor ambiente para el mosquito transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti. Estamos en una temporada de lluvias, donde se nos forman muchos criaderos del mosquito. Entonces, la Secretaría Local de Salud, en compañía con la Territorial de Salud de Caldas, estamos en las campañas de recolección de inservibles por los sectores donde más se nos han presentado casos positivos del dengue. También se han realizado jornadas de tratamientos de albercas, aplicándoles un producto químico para evitar la larva, que es la que después se nos convierte en el mosquito adulto. Y también se han realizado jornadas de lavado y cepillado de tanques, diciéndole a la comunidad que lo debemos realizar mínimo una vez por semana. La recolección de inservibles ya la comunidad está muy acostumbrada a que no van a tener recipientes donde se pueda almacenar agua. Ha habido mucha colaboración, la gente ha sabido aceptar esta jornada. Lo mismo lo del tratamiento de los depósitos y ya la gente está tomando conciencia al lavado y cepillado de tanques. La comunidad en estos momentos se está quejando por la presencia del mosquito adulto, del zancudito. El llamado que se le hace es que no tengamos depósitos donde se pueda almacenar agua, lluvia sobre todo, y las albercas lavarlas mínimo una vez por semana. El llamado de la comunidad también en que hagamos las fumigaciones caseras. Todo eso nos ayuda a controlar el mosquito. Música 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 Música